Estas aves necesitan una alimentación variada, por eso hoy os traigo los alimentos que componen las dietas de los agapornis. Una dieta completa diríamos que se basa en la ración seca, como es la mixtura y el piezo, y la ración blanda, que son las frutas y verduras. Como ración seca vamos a utilizar una mixtura de calidad. Las buenas mixturas suelen traer alpízeis, mijo, blanco, rojo, amarillo o japonés, cártamo, trigo, sarraceno o alforzón, cáñamo, avena pelada, linaza, negrillo, entre otras muchas más cosas. Como ración seca también tenemos el piezo. El piezo básicamente son semillas, vitaminas y más cositas todas hechas una masa y le hacen una especie de bolita. Bolita o pellets también se llama. Lo bueno del piezo es que nos asegura una buena base de nutrientes y vitaminas que con la mixtura podemos tener más dudas, porque los agapornis tienden a elegir las semillitas que más les gustan, dando ahí un desequilibrio en la alimentación. Hombre, por supuesto, si al agapornis le ponemos un cacharro con mixtura y otro con pienzo, el agapornis de cabeza se va para la mixtura. Ojo, que esto no significa que no demos mixtura. Hay que encontrar un equilibrio entre mixtura, fruta, verdura y el pienzo. Yo normalmente lo que suelo hacer es darle por la mañana el piezo a mediodía las frutas y las verduras y por la noche ya le doy la mixtura. O al revés, por la mañana la mixtura, a mediodía las frutas y las verduras y por la noche el pienzo. Ahora hablaremos de lo que más me preguntáis que es la ración blanda, las frutas y las verduras. Que por cierto, aquí os dejo nuestro Instagram, que subimos aquí nuestro día a día. Y una cedazo de ensalada. Es muy muy importante darle una buena ración de frescos al día. Por eso ahora os voy a enseñar las frutas, verduras, hortalizas y complementos que pueden y que no pueden comer. Los siguientes alimentos los pueden comer con toda tranquilidad. Las cerezas, chirimoyas, ciruelas, guayabas, higos, los higos son buenísimos para ello. Lima, limón, manzana. Melón, naranja, anillo, pera, piña, pomelo, sandía, la uva blanca y la calabaza. Pero la calabaza siempre sin pulpa, sin piel y siempre, siempre cocida. Los alimentos que voy a decir ahora son alimentos que o tienen un alto porcentaje calórico o una descompensación de fósforo o calcio. O tienen un alto número de oxalatos. Los oxalatos son componentes de algunos alimentos que hacen que otros nutrientes como el fósforo, calcio, hierro no se absorban bien. Y estos alimentos que tienen un alto nivel de oxalato es siempre mejor darles cocidos. Esto no significa que no debamos dárselos ni que sean tóxicos ni nada de eso, solo que quedarlos con moderación. Los que tienen una descompensación de calcio y fósforo son coco, albaricoque, kiwi, maracuyá, melocotón, membrillo, nectarina, uva negra, alcachofa, col de bucel y las habas. Los que tienen un alto aporte calórico son el higo seco y el plátano. Y las que tienen un alto número de oxalatos, acelgas, berzas, remolachas, espinacas, coliflor, apio, mandarina y grosellas. Hay otros alimentos que tienen otro tipo de descompensación y acelatos también moderadamente como son los arándanos, la lechuga, la mora, la papaya, el maíz, la frambuesa, el lychee y el mango. Por aquí os voy a enseñar unos ejemplos de las ensaladas que hacemos. Las ensaladas también se pueden complementar una o dos veces por semana con arroz, quinoa, cuscú, garbanzo, pechuelas, pasta, lentejas. Yo se lo doy todo cocido y sin sal. ¿Sabíais que también hay flores que pueden comer? Como las flores de hirisco, el clave, margaritas, girasol, gladiolos, alegría, entre otras ruchas. Estos son los alimentos tóxicos, los que no le deben de dar a las aves. La cari. Como es el chocolate, el aguacate, la vergena, seta, alcohol, café, refresco, lácteos, sal y azúcar. Las pipas o semillas de las frutas o verduras. Por ejemplo, las pipas de las manzanas, el hueso de la ciruela, de los albaricoques, de los melocotones, todo eso. Lleva cianuro. Resumiendo, todos los huesos y pipas de las frutas y verduras se le quitan. También tenemos otros alimentos, como la patata, que si se la damos cocida no pasa nada, pero si se la damos cruda sí que es tóxica. La cebolla y el perejil. Estos dos alimentos en pequeñas cantidades no son tóxicos, pero con lo de alimentos que hay, llevada a este sabiendo que te puede cargar pájaros, yo no se lo voy. Y obviamente, por favor, no los dejéis que coman de vuestro plato. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, ponedmelo en los comentarios o en nuestra cuenta de Instagram, que ahí os contesto yo del tiro. Cambiando de tema, llevo el otro día a Dracarys al veterinario. ¡Ay, Dracarys, estoy hablando de ti! ¡No te vayas, vente, vente! El otro día llevé a Dracarys al veterinario para ver cómo iba ese buche. Y hay buenas noticias. ¡Está curada! Ya no tiene nada, nada raro en el buche. No tiene hongo, no tiene nada de nada. No me lo creo. Después de lo que hemos pasado, no me lo creo. ¡Ah, mira a ti! ¡Ah, mi linares! ¿Qué más te hagas a ti aquí en viernes, tío? Lo más bonito. Lo más bonito de mi vida. Te quiero. ¿Qué pasa, tío? Y con los besos. Si no te gusta, si a ti no te gusta la novia, si tú quieres la novia, ¿por qué la tienes en útil? Es decir, bolita, si notáis que vibra la cámara, es mi chico y que no para de saltar. ¡Quítate la cámara! Yuki, por favor, por favor. Me estáis ganando un picotazo, ¿eh?